Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahora sí, de nuevo, no sé, la verdad, se cortó, estamos de nuevo, toma dos, estamos de nuevo aquí en La Condesa con Alejandro García, vicepresidente de producción de W. Estudios, la compañía de Univision y Patricio Williams y su socio. En este evento se va a presentar el primer teaser de La Piloto, que es la primera serie que hace W. Estudios. La primera pregunta, Alejandro, ¿se va a presentar en el MITCON, ahora en el mercado, que comienza la semana que viene, el 16, comienza en Canes? Bueno, aunque no es mi área, la de la distribución y comercialización de productos, este teaser que van a ver ustedes ahora, sí, pues se va a mostrar en el MITCON, estamos a cinco semanas de 19 semanas de grabación, se ha hecho una recopilación de los mejores momentos, de los mejores planos, de cosas emocionantes, para mostrar un minuto y medio de ese universo tan especial, tan interesante, que es el universo de nuestra serie La Piloto. Yo estaba diciendo que con este acento se pueden dar cuenta de que Alejandro es venezolano, y hay muchos venezolanos en W. Estudios, Alejandro, ¿no? Porque está Carlos Bardazano, que es vicepresidente senior de contenido, está Ana Bond, también, que es venezolana. ¿Quién más, Alejandro? Está también nuestro director de finanzas, quien es Mario Villani, que también es venezolano. Sí, hay muchos venezolanos. Estamos en todas partes. Sí, bueno, Alejandro, si yo te preguntase lo fuerte de esta serie La Piloto, que se diferencia de esta, ¿es una superserie, Alejandro? Bueno, mira, es una superserie, y a nosotros también nos gusta llamarla superserie o seriesota, es una serie de 80 capítulos, tiene un enfoque en la acción, y eso le da una característica propia de dinamismo, de una narrativa moderna. Estamos trabajando con unos directores que tienen muy buenas ideas, en unos libretos que están muy sólidos, y con una producción de verdad que tiene un nivel de calidad, que estamos muy contentos, y creo que va a marcar una diferencia el nivel de acción, el casting, que también es un casting que tiene muchas estrellas, mucha gente que el público sigue. O sea, obviamente, es la serie que estoy produciendo, y voy a dar maravillas, pero sinceramente les quiero decir, yo estoy orgulloso de este producto que estamos haciendo. Bueno, Alejandro, productor venezolano, con mucha experiencia en Venezuela y en la propia Colombia, porque pasó muchos años con RTI, ¿no?, haciendo las últimas producciones para Telemundo, Alejandro. Para Univisión, las últimas producciones para Univisión, y estuve hace unos ocho años en Colombia trabajando en RTI, y los últimos tres años estuve en el cargo de productor. Además, la historia, cómo él entra a RTI fue muy interesante, porque Alejandro es cineasta, director de fotografía, y creo que fue a Colombia a presentar algo. Alejandro, brevemente, tu historia, cómo Patricio Wills se enamora de ti, le dice, usted se queda aquí conmigo. Yo fui a hacer la cámara y la fotografía de un largometraje que estaba coproduciendo RTI en ese momento, que era Sinteta No Hay Paraíso, que dirigía Gustavo Bolívar, y una vez que terminó la grabación, me dijeron, yo estaba dirigiendo comerciales, me dirigí unos largos, me dijeron quédate, y dije, por favor, y nos fotografías, unos up front y unos cabezotes, y una cosa llevó a la otra, y terminé yo incorporándome al equipo de RTI, y eso ha evolucionado hasta el día de hoy, que ahora estoy en WStudio, con Patricio, y una vez más, tratando de marcar pautas con productos diferentes y productos innovadores dentro de un mercado muy competitivo que hay. Alejandro ha dirigido en Venezuela, en Colombia, ha producido, y ahora en México, ¿no? Ahora estamos produciendo acá. Primera vez, Alejandro. El primer proyecto que estamos haciendo acá, nosotros estamos aliados con nuestra productora acá, es Lemon, Lemon Films, Lemon Studios, perdón, y bueno, ellos son los que están haciendo nuestra producción acá, y puedo decir que tenemos una relación fantástica, donde nos hemos hecho click, nos estamos entendiendo súper, súper bien, y Lemon es una empresa que viene de hacer mucho cine. Bueno, le acaba de hacer algo a HBO, ¿no? Señor Ávila. Señor Ávila, o sea. Y ellos también están junto con nosotros, entrando en este formato de super series, de series de 80 capítulos, y bueno, estamos aquí felices y contentos unos con los otros. Quiero decirles que ahora en México, en estos momentos, mientras nosotros hablamos aquí en vivo, desde La Condesa, ay, por cierto, estoy viendo ahí a un director venezolano que está viéndonos, Carlos Villegas, Carlitos, saludos, Carlos Villegas, creo que está ahorita dirigiendo el Señor de los Cielos, ¿no? O sea, es uno... La dueña. A la dueña, sí. Entonces, bueno, pero lo que quería decirles es que Lemon Films, además de todas estas cosas que le está haciendo, que está realizando la primera serie de W Studio, también hizo para Médicos una serie sobre la Cruz Roja y todo, muy famosa. Produ estuvo en los sets y todo. Alejandro, ¿qué más nos puedes decir de esta serie? Bueno, yo... ¿De la piloto? ¿De qué se trata? Es una serie de 80 capítulos, narra la vida de una muchacha llamada Yolanda Cadenas, que desde joven quiere ser piloto, pero obviamente se consigue con todas las trabas, tanto de machismo como el económico, para poder realizar sus sueños. Ella comienza, consigue una manera de entrar, que es a través de ser aromosa, y en su búsqueda de lograr sus sueños, se ve involucrada en un universo de tráfico de dinero y de droga, y que de alguna manera es su manera de entrar y lograr sus sueños de ser piloto. O sea que también ahí está con el narco... Sí, es una narco serie. Es una narco serie. De la mafia, ¿no? Que está gustando mucho y está siendo muy bien solicitada, ¿no? También, bueno, veo que se nos ha unido Catalina Bridge, una productora colombiana, también Susi Pérez, venezolana, ex Mario Caracas. Le mando un saludo a Susi, que tengo años que no la he visto. Y yo le mando un saludo a Catalina. Y a Catalina también, saludo a Catalina. A nuestra paisa de allá, de RCN. Bueno, ¿algo más? No, por ahora lo que falta es que vean el teaser que prontamente vamos a mostrar. Estamos esperando que lleguen los actores y que llegue todo el mundo para empezar a hacer esto. Ok, aquí, vamos aquí brevemente. Yo no sé si esto se puede enseñar todavía o no. Esto no es el teaser. Ilumíname, Ignacio, estamos en vivo todavía. Ok, entonces, bueno. Y aquí abajo, aquí abajo, allá está Billy Rosberg. Vamos a ver si lo vemos. Y allá está Carlos Bardazano. ¡Carlito! Allá está Carlos. Todos van a subir. Y bueno, y con ellos también vamos a hacerle unas breves preguntas sobre este primer evento. Vamos a hacerle luego unas preguntas tanto a Carlos Bardazano como vicepresidente de contenido. A Billy como realizador de Lemon Films. El productor y presidente de Lemon Films. Presidente y productor nos aclara aquí nuestro amigo Alejandro. El director es Fernando Rosar, que es su hermano. El otro director es Rolando Ocampo. ¿Por qué? ¿Cuántas unidades tiene? Hay tres unidades. Y la tercera unidad lo va a dirigir David Leche Ruiz. Así que estamos con muchas unidades, con mucho entusiasmo, con mucha emoción, con mucha productividad. Ok, aquí voy a mostrar un momentito a mi nieto Ignacio, que es la tercera generación. Ignacio, a ver, ilumínamelo ahí. Ignacio es, bueno, mi nieto es la tercera generación de los Izarras en Produk, quien nos está iluminando. Y, bueno, vamos a despedir entonces a Alejandro, que, bueno, que muchas gracias Alejandro por esta prueba. Y esto es una introducción de esta noche desde La Condesa con los actores y los productores de La Piloto. Transmitió para ustedes Richard Izarra. A ver, Alejandro. Sí, saludos a todos los amigos. Gracias.